hola mis amiguitos de youtube bienvenidos a mi nuevo vídeo tutorial el día de hoy les voy a enseñar de cómo hacer otro videíto más para ti ok así que pongan mucha atención vamos vamos a irnos a esta aplicación que se llama background era hacer algo así y aquí vamos a seleccionar ok si tú tienes otra aplicación para recordar recortar el fondo pues bueno adelante puedes utilizar eso pero en mi caso lo vamos a utilizar esto que vas a tener que sacar muchas imágenes en free fire con diferentes emotes así tiene que ver esa variedad ok una vez que tengas acá pues con las flechitas ahí en las esquinitas pues lo vas a recortar despacito chicos de despacito y luego de eso pues con esto manual donde sale esto pues vamos a recortarlo así despacito también así en una vez que tengamos esto ya así como pueden ver de esta forma lo estamos borrando todo esto pues porque no nos sirve la verdad de simplemente estoy es relleno no repito si tú tienes otra aplicación que borra fondos puedes utilizar ese en mi caso este es mi favorito y por eso siempre utilizo ok una vez que tengas ya esto recortado así pues vamos a presionar donde dice magic y vamos a seleccionarlo así y esto pues va a recortarlo así despacito despacito yo recorte 20 imágenes con la paciencia que dios me dio lo hice despacito uno tras uno y dije joder 20 imágenes pues bueno vamos por 40 y va a ser 40 pero bueno era va a ser el tutorial así que bueno lo quería hacer lo más rápido posible no y luego de acá pues lo vas a recortar así todo el alrededor del personaje lo vas a tener que hacer así cabezón ok luego de esto te va a sobrar estos restos pues con manual tú vas a recortar esto lo vas a limpiar así perfectísimo así ok supongamos que pues esto yo ya lo había recortado pero supongamos que lo vas a terminar ok así que lo vamos a hacer rapidito por acá más o menos así pin pan por acá por acá así esto lo estoy haciendo rapidito para mostrarles ya lo siguiente lo que tenemos que hacer ok y a ustedes con mucha calma y paciencia pues van a hacerlo todo esto ojo hay que tener mucha paciencia ya que mayormente para editar a saber editar pues hay que tener mucha paciencia nada más pero siempre paciencia y creatividad a mi paciencia tengo creatividad un poquito un poquito falta no aquí pues lo único que vas a hacer es simplemente guardar guardar y esto se va a guardar como si fuese un sticker como si fuese un solo el personaje cuando tú le vas a ir van vamos a irnos aquí a cap cut que va a pasar pues cuando vamos a ir a crear nuevo proyecto en nuevo proyecto lo único que va a pasar es lo siguiente mira puedes ir a ver que todas estas imágenes lo he recortado que tienen parece como un fondo oscuro sí pero pero no es no es simplemente lo recorte todas estas imágenes con cada uno de estos ok lo que estamos haciendo en pantalla tienes que darte cuenta sólo eso vamos a hacer ok luego de esto pues vamos a añadir a formato 9 16 ahí está muy bien muy sencillito fácil y que agregamos una nueva música la música lo vas a descargar desde mi perfil de tick tock que ahí va a estar y ojo estéril si está un poco complicado de un poco complicadísimo ok cada vez que hace el ping 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 tenemos que poner un puntito y tú dirás cómo pongo los puntitos ahí está la banderita para eso funcionan las banderitas entonces ponemos acá pum aquí otro pum aquí otro pum 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 hasta que empiece a cantar el el cantante o la cantante no sé cómo se diga la cosa es que vamos a poner así puntito tras puntito punto punto pum 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 hasta 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 más o menos por aquí más o menos era ver aquí creo que era ver cuando empieza a cantar aquí aquí empieza a cantar más o menos no entonces tú seleccionas clip vas donde dice recordó este donde esa banderita lo pones el puntito y hasta ahí cada dientecito que ves o sea cada ola que ves de sonido pues vas a tener que ponerlo en cada uno de estos ok luego de esto pues vas a tener que acomodar a cada punto cada imagen como puedes ver en pantalla así mira eso tilín dale tilín así sabes así vas a hacer así mira mira como puedes ver así pim pam por acá también vamos a recortar esto por acá también vamos a recortar eso y así así vas a hacer hasta que empiece a cantar entonces qué va a pasar me va a pasar esto viste eso es lo que vamos a generar ese bip rapidito al ritmo eso es lo más básico que se debe entender en esto para que el vídeo te quede te quede facherito pues no esta parte lo vamos a eliminar porque porque pues para que les muestre rápido cómo se hace porque si yo les voy a enseñar despacito cómo está haciendo esto me voy a tardar que se dio una hora porque esto demore más de tres horas o sea editando todo todo sea literal porque tenía que borrar cada imagen su fondo todo eso no en fin una vez que tengan terminado esto hasta el punto amarillo pues va les va a quedar de esta manera más o menos yo aquí ya lo tengo como les dije tardé mucho tiempo mucho mucho tiempo entonces les va a quedar así que mira cada puntito que puedes ver está una imagen ok ahora lo único que aquí le falta es como ese tipo de movimiento no como ese personaje que se está acercando ese dice mire 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 no eso es facilito yo te lo voy a enseñar traveso es muy facilito y lo puedes aplicar en otro tipo de vídeos ok si tú no puedes hacer este tutorial no pasa nada no pasa nada puedes aplicar este tipo de técnicas y aprender algunas cositas que yo hago acá en otro de tus vídeos ok así que bueno lo que vamos a hacer es aquí mira observen y chequean acercamos imagen vamos donde el rombito creamos rombito luego de eso alejamos el personaje y no vas a tocar nada simplemente el rombito se crea solo y aquí vamos y creamos esto o sea lo pueblo lo alejas un poco abajo y luego lo creas el rombito el rombito como puedes ver donde es se hace el play justo el costadito está con un más y un rumbo aunque justo eso vas a crear mira viste lo estoy picando ahí y eso se crea solito o sea se crea solito aunque como estás viendo en pantalla tienes que hacerlo lo mismo chicos lo mismo si no te sale bien pues vuelve a ver el vídeo hasta que te salga entonces qué va a pasar mira esto es lo que va a pasar mira púm 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 así eso vas a aplicar en todos los clips hasta la parte donde empieza a cantar en todo y es por eso que te va a sobrar más te va a quedar más o menos así como este así está de camino viste así es como te va a quedar y ya está ahí está como puedes ver un rombito al final un rombito al inicio un rombito al inicio un rombito al final el rombito al inicio vas a crearlo tú y el último solo con el movimiento automáticamente se va a crear así que no te preocupes en pincharle creo aquí no ahora esta plantilla pues les voy a dejar también en el link aquí abajito donde vas a poder ir a descargarlo ya depende de ti pero puedes ver ese avión citó y mira 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 que ese avión citó me gustó a mí eso pues no sé de repente se me ocurrió ahora les voy a enseñar de cómo se hace esa cosita que es un poco complicadito pero queda bonito me gusta y a ver a ver vamos a ver aquí seleccionamos clip vamos donde dice foto en foto pues puedes elegir cualquier imagen en no sé el mío ese es lo que esa imagen seleccione pero tú puedes hacer una una imagen como ésta por ejemplo lo que vas a hacer es mira ampliar así más o menos ahí lo vas a acercar lo máximo que puedas una vez que lo maximizas a no vamos a ir a seleccionar la música chicos o sea en plan hasta qué parte vamos a ir que ahí están los puntitos que ponemos un puntito por acá otro puntito por acá y así esto estamos detectando los bits viste el tan 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 que no comer el bote como no como que comer el bote hijo de bueno aquí vamos a recortarlo en cada puntitos amarillos así pam pam así en los puntitos que hemos dejado en los amarillos las marcas pues ahí lo vamos a recortar aquí es un poco un poco trambólico mire 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 y así lo vas a hacer más o menos hasta pues hasta aquí hasta aquí más o menos justo cuando empieza a cantar a cantar por aquí más o menos ahí está mira por aquí más o menos empieza a cantar entonces ahí le pones otra marquita y todo ese ese punto tienes que hacer lo mismo hasta ahí así por ejemplo ahí está y así tienes que recortar ya ve viste hasta ahí hasta ahí lo vas a hacer esto lo que estoy haciendo acá tienes que hacer el mismo procedimiento hasta ahí crear puntos amarillos luego de crear puntos amarillos recortar la imagen justo en los puntos amarillos y ya está hasta ahí ahora cómo hago para que se mueva dirás no es muy sencillo volteamos este personaje acá ahí está y luego el siguiente clip volteamos igual y lo ponemos un poquito más adelante el tercer clip volteamos un poquito y lo acomodamos ahí ahí más entonces qué va a pasar mire tú ahí está ya se está formando el caminito ya y así despacito vas yendo vas avanzando de esa forma y pues bueno lo vas a ver así cómo está cómo está más o menos esto está bien ahí está esto también vas a poner ahí y así viste y así vas a hacer dar toda la vuelta hasta donde te alcance chicos hasta donde les alcance le van a hacer esto ojo no es obligatorio que hagan este tipo de tren porque bueno esto es un invento donde les quiero enseñar sin ciertas técnicas de cómo se genera este tipo de cositas mire mire cómo se corre mire viste viste es que así se hace si facilito y tú puedes hacerlo esto en pantalla verde para que en las próximas veces tú puedas ponerlo fácilmente no bueno te tiene que quedar más o menos de así como puedes ver acá pim pam pim pam pim pam cada uno tiene un clip mire viste viste mire mire donde lo que le puse ahí mira lo tejí despacito es como pasa pasa así despacito con paciencia con calma siempre me recuerdo como decir recuerda que la paciencia es madre de la ciencia sabes con esas frasecitas estúpidas pues yo me animo pero bueno aquí les voy a enseñar cómo agregar esa esa plantilla es muy sencillito lo vas a picar ahí donde es más ahí ahí se seleccionas la plantilla que te voy a dejar en el link o si no pues pues buscas por ahí sabes no sé dónde encuentras pero encuentras pero yo te voy a facilitar las cosas amigos vas a ir a buscar justo 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 cuando empieza a cantar por ejemplo aquí supongamos que empieza a cantar aquí no lo borramos esto de acá pim pam ahí está ahí está pim pam pim pam ya está ya está ya está la letra ya se está metiéndose ahí ok ahí está recortamos esto esto lo eliminamos pim pam pum ya está ahora para que pueda parpadear esa imagen sabes está muy estático la letra no entonces vamos a ir donde dice efectos en efectos lo que vamos a hacer es buscar en el apartado de la fiesta aquí hay una opción donde se llama fiesta ahí está a ver dónde está la fiestita está pues aquí vamos a buscar donde dice parpadeo flash viste viste ahí está ahí está ya se nota no el ritmo de la música a la velocidad pues ya lo pones al ritmo de la música eso solito vas a poner lo tuyo viste está automático no le vas a mover nada está bien está bien me gusta eso no ahora a partir de acá qué es lo que vamos a hacer pues lo siguiente esto ya sería la parte 3 ok la parte 1 ya les enseñó la parte 2 ya les enseñó ahora la parte 3 aquí está un poquito complicado las más de los demás pero lo vas a detectar cada vez que hace él así vamos a ponerle una imagen entonces tú tienes que detectar esto ya con tus ojitos ok este a ver en qué parte más o menos está tienes que detectar eso aquí está por ejemplo yo les he visto más o menos por acá ahí está otro otro está por acá otro está por acá más o menos así esto yo ya como llevo prácticas ya pues ya más o menos cálculo donde más o menos estaría estos estos bits no tú tienes que calcular así más o menos y vas a ver cómo lo conozco viste más o menos esto pues lo podemos recorrer un poquito sabes así así es como se sincroniza eso ok escuchando poniendo los puntos amarillos esto lo vas a poner más o menos hasta aquí justo aquí como que se degrada en la música entonces hasta ahí lo vas a poner en total esto en total esto tiene que ver veinticuatro si no me equivoco veinticuatro de esas cositas de esos puntitos no vas a poner más veinticuatro puntos que tiene que quedar perfectamente joderse perro de no mames pero me vale madre vamos a seguir aquí con el tutorial vamos a seleccionar estos clip ok estos clip vamos a seleccionar bueno clip no fotos imágenes ok en imágenes tú lo que vas a hacer es lo mismo que hemos hecho al inicio ahí más o menos ahí está pim pam esto por acá también pim pam ahí está esto también por acá pim pam pim pam sabes ahí está ahí está ahí está así lo vas a hacer con todas las fotitos así así lo vas acomodando viste hasta la parte de final por acá más o menos ok esto lo vamos a borrar ya lo vamos a borrar porque bueno para enseñarles cómo se está haciendo esto ok esto vamos a eliminar así rapidito 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 ahí está por acá también rápido 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 pero en verdad ahí está ahora lo que vamos a hacer es lo siguiente van a que se acercan un poquito seleccionar el clip lo encajan o sea no lo llenan así muy bien pim pam pam otro también pim pam 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 ya está así es que se siente bonito ahí va una vez que tengas ya esto así centradito bonito y chévere lo que vamos a hacer es ponerle efectos o sea el movimiento de animaciones ok esta parte pues no sé por qué está esto hay dios lo borramos ya está ahora aquí vamos a poner animaciones está muy estático no entonces va a poner animaciones pues vámonos al apartado de animaciones obviamente ni modo que va a ser de otra animación vamos a ir en combo en combo vamos a buscar una opción donde se llama pendulum sí sí un rarísimo el nombre sí pero se llama pendulum pendulum 1 y pendulum 2 yo sé que han escuchado ya de ese efecto es muy bonito o de algún otro efecto que a ti te guste lo puedes poner ok no siempre es como decir esto así dijo pendulum voy a hacer con pero no aquí tú puedes ponerle otros efectos que a ti te gusta que hay mucha variedad mira acá está hay mucha variedad literalmente entonces tú puedes poner esto y ojo cuando vas a poner pendulum 1 luego pendulum 2 pendulum 1 pendulum 2 pendulum 1 2 1 2 1 2 1 2 así tienes que ser intercalado y así pues se va a quedar más o menos así bien pim pam pim pam pim pam pim pam sabes así te va a quedar muy bonito y con la música pues va a sonar mucho mejor ok va 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 a quedar mucho mejor ahí está a ver a ver esto ya les enseña cómo se hace todo esto no este también ya les estoy enseñando el este tiene que quedar más o menos de esta forma así miren si tú le pones por acá más o menos miren ahí está miren ese y yo usé el pendulum 1 y el pendulum 2 así lo terminé hasta la parte final hasta aquí más o menos miren 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 cómo se viene no bueno así al último también les voy a dejar ese clip ese clip o sea ese en plantilla en en mi perfil de tiktok del otro de mi otro tiktok ok el link va a estar aquí abajo así que no te preocupes esto pues lo vas a poner tú así como estoy poniendo ahora pues simplemente ponerlo ya está ahí va a estar se acopla desde la música desde donde se deteriora desde ahí y queda bonito la verdad no se me pareció chistoso ya está así es como se hace todo esto a ver otra cosa más que enseñarles pues bueno oye pero es demasiado esto no sé con razón de morir tanto sabes con razón de morir muchísimo en esto pero yo pues como me gusta pues lo pongo sabes como que no puedo estar pasando horas y horas y ni cuenta me duele bueno aquí lo vamos a poner en el apartado de ajustes algunos colorcitos sabes pim pam un color por acá un poquito de acá ves que tú tienes que saber jugar con este tipo de cosas ok ahí está así de sencillo es todo esto chicos ok así de sencillo esto lo sincroniza pim pam esto de acá perfecto este clip de verdad y si y si y si y si y si viejito lo seleccionamos a 60 fps y luego esperamos un poquito y hasta que cargue ok esto ya va a terminar así que ya saben espero que les haya gustado el vídeo en el vídeo tutorial que les hice justo ahora aunque es un poco complicado pero lo importante es que aprendas un poquito sobre esto de editar un poquito más complicados no pero bueno aquí les voy a dejar el vídeo resultado de cómo queda todo esto ahí está muy bien pero con música pues van ahí vayan a tiktok porque si no sé aquí les voy a poner una música donde las ardillitas estén cantando de fondo y eso no queremos así que te espero en mi perfil de tiktok el link está aquí abajito en la descripción donde dice audio y el resultado pues de ahí descargas esto a ver si lo haces y lo logras perfecto eres un crack de los crack pero bueno y no te olvides regalarme un like ahí abajito y pues bueno dicho todo esto hasta la próxima a ver esta parte esta parte es es que es me gusta de verdad cuando yo le puse esta partida me gustó bastante más aún cuando le puse esto así que ¡Chau! 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 ¡Chau!